Dele con corte Montana Yo, yo, yo No se equivoquen Del Ben, tu sabes la corte Cuando ya volé calle este sexy deporte Dedico mi condi, mi flow y recorte A sacarla para hacer tu sabor que me absorbe Con guille enorme, camina el deforme Capitana dale baile al polizonte Capitana te voy a quitarle ese uniforme Pa' que venga y me ponche conforme al informe No mire pa'l lado, dale, arranque a te ponte Es la tuya que ninguna tipa te soporte Y a la que le estorbe Que muera lentamente o que se ahorque Tú eres así, no expliques porque Fuck them, mi germe, te le comportes Te voy a mandar a sacar como te me comportes Fuck them, tu pole, te le comportes No te me eches pa' atrás en el break, corte Oh, mi germe, te le comportes Te voy a mandar a sacar como te me comportes Fuck them, tu pole, te le comportes No te me eches pa' atrás en el break, en el break Fuck them, ese es su problema Que freguen con el caso, se calmen, no se colmen Ey, ya no te, no se equivoquen Si se bajan, dale a beber, le jata devolven Pórtate mal, dale, rompe Esta vejiga está pidiendo de tu golpe Y de esa manera tuya de bajar y echar Pacha que es la que tiene el pobre gato Tu pan pan tiene mi que con desorden Y tu jamón es lo que quiere mi borde Baila claro y no me roje Si me va a prender, le enseñame con que Pero que se hace si tu frote Estamos rodeados de chicas botes Voy a ti motel, contato el rote Ninguna de ellas me hace sentir tu ovel Protagonista, posa pa'l poder Ole, mi germe, te le comportes Te voy a mandar a sacar como te me comportes Tote en tu pole, te le comportes No te me eches pa' atrás en el play Y duerme, te le comportes Te voy a mandar a sacar como te me comportes Tu pole, tu pole, te le comportes No te me eches pa' atrás en el play Polé, wey, me di polé, wey En Venezuela, en el norte En la disco, en mi transporte Polé, wey, me di polé, wey Me te dejo sin pasaporte Polé, querrando que se le acorde Polé, ranqueate, ponte Polé, mi germe Polé, te le comportes Polé, me te dejo sin pasaporte Polé, ranqueate, ranqueate, ponte Polé, perve0, mi germe Polé, mirant, ponte Polé, me di pe de ponte Polé, te dejo sin pasaporte Polé, murnue yeah 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 ¡Gracias!